¡Suscríbete al canal! Cuando en silencio gritó Y ahora voy a ser yo, solo para mí Dejar atrás la otra vida y prescindir de ti Quiero empezar otra vez una página en blanco y no No me voy a arrepentir, pero nadie la ha escuchado Cuando en silencio gritó Y ahora es demasiado tarde Que ensayó en la estación y ahora es demasiado tarde Porque esta vez solo viajó Yo sola en el vagón, buscando un nuevo destino Con ganas de cambiar Quiero encontrar un camino, empezar desde cero Para no volver jamás, pero nadie la escuchó Cuando en silencio gritó Y ahora es demasiado tarde Que ensayó en la estación y ahora es demasiado tarde Porque esta vez solo viajó Yo sola en la estación y ahora es demasiado tarde Y ahora es demasiado tarde Que ensayó en la estación y ahora es demasiado tarde Que ensayó en la estación y ahora es solo viajó Para no volver jamás, pero nadie la ha escuchado Que ensayó en la estación y ahora es demasiado tarde Que ensayó en la estación y ahora es demasiado tarde Que ensayó en la estación y ahora es demasiado tarde Que ensayó en la estación y ahora es demasiado tarde Que ensayó en la estación y ahora es demasiado tarde La estación y ahora es demasiado tarde Que ensayó en la estación y ahora es demasiado tarde Que ensayó en la estación y ahora es demasiado tarde Oh no, one day you will have to answer to the children of the sky Children of the sky I, love, don't take no for an outside, no, no I, right here, spread love Everybody join together now One voice, one heart, love and unity Everybody say Whoa, hold on Whoa, hold on Come on Everybody in the universe Whoa, hold on One day you will have to answer to the children of the sky Whoa, hold on Come on Everybody in the universe Whoa, hold on One day you will have to answer to the children of the sky Nunca se me dio demasiado bien Poner las cartas sobre la mesa Nunca se me dio demasiado bien bien. Y ahora nos volvemos a encontrar y me preguntas ¿qué tal me va? Quisiera ser capaz de decirte la verdad, decirte que me va realmente mal, no te lo voy a olvidar. Y lo intenté quizás. Quisiera ser capaz, mirarte y no temblar, decirte que nadie me volvió a besar, no te lo voy a olvidar. Y lo intenté quizás. En lugar de sol, sonrío y tiemblo y te cuento que ya acabé la facultad, me puse a trabajar y me volví a enamorar. Y en lugar de sol, sonrío y pienso, ¿por qué no seré capaz de decir la verdad? Te pierdo una vez más. Quisiera ser capaz de decirte la verdad, decirte que me va realmente un tema. No te lo voy a olvidar, ni lo intenté quizás. Quisiera ser capaz, mirarte y no temblar, decirte que nadie me volvió a besar. No te lo voy a olvidar, ni lo intenté quizás. Y ahora me quedan dos opciones. Quedarme quieta o echar a correr. Y me pongo a correr, ya que puedo perder, ya que no me va demasiado bien. No te lo voy a olvidar, ni lo intenté quizás. Me pongo a correr, ya que puedo perder, veras y es que ya nadie me volvió a besar. Y ahora ya te toca a ti acabar con esta historia. Ahora ya te toca a ti decir las cosas. Con un punto y final, lo bésame sin más. Y ahora ya te toca a ti decir las cosas.